Venga, pela, corre, siéntate por ahí, no hagas crimejias, espérate, que hay que mirar el foco, es que muy, o sea, por aquí, por aquí, es muy importante que hoy salgamos enfocados, porque, ay, el número que salga, señores, somos millonarios, pero todavía no nos ha tocado, www.elpremiomasrepartido.org, es una iniciativa de puta madre, luego os explicamos de qué, pero antes, hay que ir a grabar con el que dice siempre que es pobre, pero que en realidad es rico, porque se despierta cada día a las 12 del mediodía, pero hoy es pobre, porque a las 9 de la mañana y le estamos picando el timbre, vamos para acá, a grabar con el Zugasti, venga familia, luego os cortamos los del número. Bueno, pela, hoy vas a descubrir cómo lo hacemos en casa de Zugasti para llamarle. ¡Zugasti! Es que el timbre, espera, ah, no, coño, hostia, es que antes, antes no funcionaba. ¡Gallo, que somos pobres, que venimos por la mañana! Es la contraseña. Pero si no te conozco, Diego, estas pintas, lo oficino. Un poco yo me pongo de aquí, así que, poníamos un poco. Va, ponte aquí atrás y vamos a hacer, voy a rueda, voy a rueda. Pero la gente va a pensar que, que, que no. Venga, oye, está grabando ya esto, eh. Quiero decir, todo esto, todo esto, ah, hostia, espera, que no he mirado. Ah, qué susto, tío. Digo, ahora es el típico momento que miro y tenemos el micro apagado. Vamos en tándem, más rueda. Podríamos hacer una carrera en tándem, ¿no? Sí, pero yo voy delante, eh. ¿Tú vas delante? Hombre, no. ¿Por qué? Porque si vas detrás y yo mando mal, ¿no? Porque el ligero dirige y el pesado pedalea. Entonces tú atrás, yo... Pero si yo soy más ligero que tú. Tú, tú detrás. A ver, asoma la cabeza un poco, Zugasti. Oye, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Dime. Hay que hacer un Everesting Challenge. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿De verdad que no sabes lo que es un Everesting Challenge? ¿Tiene algo que ver con la montaña o no? Tiene que ver con YouTube y con la montaña, evidentemente. Tú imagínate que vives en una ciudad... Que vives en Miami. Hostia. ¿Y cómo haces el Everest? Un poco más y me quedo a vivir en Miami. Tú, mira pronto. Sí. Dime. Ahí te faltó poco, eh. Hostia, ahí casi... No, aparte fue acojonante. Me detienen y cuando salgo, sé yo, seis meses me dejan al... ¿Te acuerdas o no? O sea, para castigarle, en lugar de quedarse tres meses, le dejan quedar seis. Pero bueno. Entonces tú imagínate que estás en Miami y que lo más alto que hay son 100 metros de subida. Y que tú dices, tengo que prepararme para el Everesting... O quiero hacer el Everesting Challenge. El Everesting Challenge. Entonces quiere decir que esos 100 metros los tienes que hacer 80 veces hasta subir... Bueno, hasta representar... Vale, o sea, hasta llegar a los 8.000 y pico metros. Eso mismo, sí. Entonces tú imagínate un Everesting Challenge aquí en Barcelona. O sea, en Tividabo tienes que subirlo, o sea, si tiene desde esa ría 300 metros debe tener. Bueno, pero es que yo lo hago desde el nivel del mar. Sí, pero entonces pillas mucho... Ah, el tráfico. El tráfico, sí, sí. O sea, tienes que pillar un sitio donde para arriba y para abajo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y Montjuic? No. Demasiado poco, ¿no? Hostia, puede dar preguntas. Pero al menos hay cero tráfico. Hostia, pero una salida de 9.000 metros de desnivel tienes que hacer, ¿eh? Ah, claro, de eso se trata. O sea, tú, va, te lanzo una lanza. Pregunta. ¿Te atreves a que pensemos en Barcelona, Barcelona alrededores, digamos, eh, un Everesting Challenge y lo hagamos? ¿Vamos juntos o qué? Porque, claro, ahora te has visto apaleado. No, 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 apaleado no. Lo vas a... Hay que... Ya, no somos bocas. Hay que planificar, pero me atrevo. Vale. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde? Montserrat. ¿Qué dices? ¿Y Turo de Loma? Pues muy largo, ¿eh? Bueno, pero también hay mucho desnivel. Turo de Loma. Quizás sí, ¿no? Sí. Poco tráfico, bonito, mucho desnivel. ¿Cuánto hace de desnivel uno...? Hombre, debe ser... 1.100 metros debe subir, ¿eh? Claro, pues mira... Turo está a 1.800, más o menos, creo. Sí, pues en 8 veces lo tenemos hecho. Hostia, 8 veces. Hombre, yo con 8 veces... Yo creo que con 7... Tenemos, ¿eh? Pero ¿sabes lo que son 8.000 metros, 9.000 metros desnivel? ¿Sabes que cuando estaba preparando el Ultraman de Gales, Carlas Tur, que me entrenaba en ese momento, me hizo hacer por primera vez el Turo de Loma dos veces. En una salida y dije... ¡Uh! E hice una y media. Estábamos. Espera, espera, estoy pensando... Es que no acabamos en 24 horas, ¿eh? 8 turos. Sí. Sí, una porra. ¿No? Es mucho, ¿eh? Bueno, claro, a mi ritmo igual. Igual no acabamos. Eh, pero va, va, lo plantea... Liken al videaken. Es que tenemos que... Vaya liadas me mete, tío. Vaya Eberestin Challenge al... Hostia, puto, yo digo que si seré gilipollas, yo me pongo a ruedas, tío. Es culpa tuya. Mira, me voy a entreno... Estamos aquí en cazada de Zugasti a grabar el vídeo de esta semana de entreno del día. A ver, asoma la patita. ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, espérate Listo, foco, bueno ya está listo El vídeo de entreno del día Que se comparte el viernes Youtube.com barra entreno del día Y podéis pasaros también Y suscribirse al canal de Zugasti Youtube.com barra Ivon Zugasti Bueno, señores Vamos a la importante Como me toque, chaval Ya va a haber alguno diciendo Bueno, como te toque Lo vas a invertir en el canal En drones, en aventuras En experiencias y en todo eso Lo voy a invertir en una isla En las Bahamas, tú Ahí a la Bartola Ya me hubiese pro Que se dice en catalán Ya me habéis visto suficiente Algún otro dirá Hombre, de San Juan Como te toque Podrías compartirlo con nosotros Hombre, este año nos quejaréis Hemos sorteado bicis Equipaciones Libros Culots Mallots De todo, eh Pero sí que sé con quién Lo voy a compartir Primero con Pela Y con Horatius Que esto es el número De la empresa Y segundo Con una iniciativa Que me llegó Y que me dijeron San Juan, hostia Necesitaríamos un poco De ayuda con la difusión Y dije Vamos para allá Me parece una iniciativa Genial Es de CEAR La Comisión Española De Ayuda al Refugiado Que han creado Una página web Que es www.elpremiomasrepartido.org Y ahí podéis participar Todos ¿Cómo funciona la cosa? Bueno, pues tú coges El décimo Y dice El décimo Me ha costado 20 euros Venga, pues voy a dar 20 o 50 O 100 euros O lo que sea De lo que me toque Del premio del niño Esto quiere decir Que si no te toca No das nada Y además muy vinculante Porque aunque te toque Luego es solo Simplemente un recordatorio Para que luego vayas tú ahí Y digas Coño, hostia Igual debería ir A compartirlo Con la gente más necesitada Creo que estamos todos de acuerdo Que los que estéis viendo El vídeo ahora Pues todos tenéis O un móvil O un ordenador O una conexión a internet O una casa Y esto quiere decir Pues que estos días Los estáis pasando O con amigos O con familia O con pareja O con quien sea Es decir Somos gente Relativamente dentro De que seamos Más o menos pobres Más o menos ricos Que tengamos más o menos cosas Bueno, pues que estos días No lo estamos pasando mal Entonces ¿Qué pasa? Hay 65 millones De personas en el mundo Que se dice rápido De desplazados Y refugiados Esto quiere decir Que son gente Que han tenido que huir De su país Y de su hogar Si es que lo tenían Por su opinión política Por su opinión religiosa Por su orientación sexual O porque su país Está en guerra O literalmente Porque no tenían Nada para comer O trabajo O hogar O lo que sea Y estos días Justamente Pues están cruzando Para ir a otro país Para intentar llegar vivos Para intentar no llegar congelados Para intentar conseguirlo A veces con su familia A veces A veces solos Pues simplemente por eso Pues porque En su país No pueden hacerlo Sin ir más lejos En 2016 5.000 personas Han muerto Intentando esto Llegar a otra casa A otro hogar A otro país A una vida nueva Y estos números Esta situación Muy lejos de mejorar Cada vez es peor Cada año Muere más gente En esta situación Así que bueno No sé Yo creo que Mira Los que hayamos querido jugar Unos lo hacéis Por tradición Otros por superstición Otros por a ver si toca Pues yo creo que Entrar a www.elpremiumarrepartido.org Y decir que 20, 50, 100 euros En el caso de que toque Coño Pues que no cuesta nada Y creo que Merecería la pena Venga va señores A tocar madera Que ¿Por dónde se frota esto? Ah Por la tripa de una embarazada Yo estoy embarazada Pues a ver si hay suerte Y en el caso de que toque Coño A repartirlo un poquito Bueno señores Mañana Liken al video Si queréis que el video De mañana Lo haga finalmente Sobre cuáles van a ser Las carreras Y aventurillas De 2018